Líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días visitaron este fin de semana las víctimas del huracán Michael que azotó recientemente en las costas estadounidenses. El primer consejero de la primera presidencia, Dylan Oaks, junto con su esposa Kristen, lideraron la delegación que recorrió partes de Carolina del Norte y también Sur y algunas áreas enormemente afectadas en la Florida. A esta comisión se unieron también miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles y de los Setenta. Está viendo las imágenes.